Nada parece detener la tendencia alcista de los precios en Cienfuegos. Aún no ha llegado la anunciada hora cero que marca la desaparición del peso convertible, la reforma que subirá los salarios y con ellos servicios y productos de primera necesidad, y ya la mayoría del sector cuenta propista y el mercado informal se anticipan elevando desmedidamente los precios, incluso aquellos que por disposición del gobierno han sido topados. Como si no fueran pocas las consecuencias asfixiantes del bloqueo, la crisis mundial de la economía y las insuficiencias de la nuestra, la fatalidad de un organismo tropical que dejó inmensas pérdidas, muchos vendedores y revendedores elevan el costo de la vida diaria sacándole a nuestras necesidades holgados dividendos. De la noche a la mañana y con cada rumor del monto con el que se pretende devolver el nivel adquisitivo a trabajadores estatales, estanquillos, tarimas y servicios, amanecen con más ceros a la derecha en sus tablillas o con precios solapados. Mercancías quedadas en sus stocks durante los meses de pandemia se comercializan con valía de boutique bajo el argumento de recuperarse de ingresos dejados de percibir durante el aislamiento, como si a todos no nos hubiese afectado en nuestros peculios personales la paralización parcial de la actividad económica del país y del mundo. Lo más notable es que ocurre en una provincia donde la baja incidencia del virus impactó menos la planta productiva. Entre sus explicaciones esgrimen el encarecimiento de materias primas, la mayoría de dudosa licitud, imposible adquirirlas en desabastecidos mercados y aquellas, pocas, es cierto, pero que de forma mayorista les vende el Estado, como la harina de trigo, mantienen sus tarifas invariables. La baja disponibilidad de harina durante las últimas semanas ha contraído la producción diaria de pan en Cienfuegos, disminuyendo sensiblemente las ventas liberadas en las panaderías, también en la cadena cubana del pan. Una oportunidad que han aprovechado muchos vendedores ambulantes para elevar excesivamente los precios sin que el del producto, ni su patente, ni la contribución que hacen a la seguridad social se haya elevado de un centavo. Tampoco han variado sus importes el combustible ni los productos del agro, que ante la escasez en mercados estatales alcanzan precios de peso en oro en sitios apartados y casi siempre al caer la tarde. Un caos que exigiría del orden en cada esquina y de más fiscalización del grupo provincial de enfrentamiento del gobierno, limitado por cuerpos de inspectores bastante reducidos. Comprensible escaladas en ofertas que como el café hoy solo pueden adquirirse en las tiendas en monedas libremente convertibles, tarifas sobre las que algunos comerciantes privados nos graban también, las colas que imponen el desabastecimiento y el argumento de la ley de oferta y demanda, cuando es la demanda insatisfecha y la escasa producción local, lo que tuerce el comercio a favor del alto poder adquisitivo y reduce la socorrida ley a lo tomas o lo dejas. Sacar provecho por adelantado parece ser el denominador común en esta operación matemática, en la que muchos suman, incluidos los coleros, pero en la que casi todos restamos. Y tras la cual, sin ningún pudor público, muchos obvian lo que ha sido considerado desde siempre y en cualquier parte del mundo, aprovecharse de la desgracia ajena para llenarse los bolsillos. Mientras, esperamos una reforma salarial acompañada de la unificación monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y estandarización de precios, que ante la insuficiente producción del país elevará irremediablemente el costo de la vida. Pero cuando este momento llegue, ya los cienfuegueros lo habremos experimentado de forma anticipada hasta el último centavo de nuestros bolsillos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.